Música Y yo que todo te lo di sin medida Yo que loco por tu amor dejé a mi familia Hoy me sales que jamás tu me has querido Que fácil es para ti echarme al olvido Tu crees que porque te quiero debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera pues vives equivocada Tu crees que porque te quiero debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera pues vives equivocada Música Seguiré luchando para demostrarte que no estoy derrotado Aunque tu no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tu no estés Como me ha dolido Cuando me dijiste El echarme al olvido Echarme al olvido Como me ha dolido Como me ha dolido El echarme al olvido Música 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 Yo que loco por tu amor deje a mi familia Hoy me sales que jamás tu me has querido Que fácil es para ti echarme al olvido Tu crees que porque te quiero debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera pues mi vez es equivocada Tu crees que porque te quiero debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera pues mi vez es equivocada Música Seguiré luchando para demostrarte Que no estoy derrotado Aunque tu no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tu no estés Como me ha dolido Cuando me dijiste El echarme al olvido Echarme al olvido Como me ha dolido Como me ha dolido El echarme al olvido Música 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 Gracias por ver el video